El novio de J-Lo aparecerá por última vez como Batman en la cinta The Flash Tras la pandemia de COVID-19, este 2022 se estrenan varias películas de DC Comics Pero The Flash se impone con facilidad por el nivel de promesas y relevancia A Black Adam o Aquaman y El Reino Perdido En entrevista con Gerald Sun, Ben Affleck confirmó que una vez más será Batman Su personaje lo desenvolverá en el filme de The Flash Con el cual se despedirá del superhéroe de DC Nunca había dicho esto, pero tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman Y la interpretación de Batman que he hecho han sido en la película de The Flash Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos Porque pensé que era genial y realmente interesante y diferente Pero no de una manera incongruente con el personaje Comentó Por otra parte reveló que debido a las pasadas grabaciones de la Liga de la Justicia De Josh Whedon, el alcoholismo volvió a su vida Acción que lo orilló a cancelar un nuevo proyecto con el personaje Recordemos que la relación de Ben Affleck y J-Lo continúa viento en popa E incluso se habla de un compromiso que podría concretarse este mismo año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!